¡Poder judicial! ¡Levanten medidas cautelar! ¡Poder judicial! ¡Levanten medidas cautelar! ¡Poder judicial! ¡Levanten medidas cautelar! Aquí estamos observando a los trabajadores del Servicio de Asistencia Social de Guaraz. ¡Poder judicial! ¡Levanten medidas cautelar! ¡Poder judicial! ¡Levanten medidas cautelar! ¡Poder judicial! ¡Levanten medidas cautelar! ¿Qué es lo que están exigiendo? ¡Poder judicial! Estamos reclamando, en primer lugar, que la señora Andrade deje sin efecto la medida cautelar contra el CERAS Guaraz, el Servicio de Asistencia Social. Ya llevamos mucho tiempo en esta situación, perjudicando a esta señora con esa medida cautelar a cientos de colegas, 60 exjubilados, muchos han muerto en la pandemia. No se les puede dar sus beneficios. ¿Por qué? Porque no les pueden dar la dirigencia de poder al nuevo Consejo Directivo, porque ella ha interpuesto una medida cautelar para funcionar. Y entonces, con esa medida cautelar no podemos, o la dirigencia no puede, disponer de los tontos para atribuir a los tontos. ¿Qué cantidad de maestros están viendo afectados? Como 900 colegas. ¿900? Sí. Y son de edad vulnerable. Están de 60 años para arriba. Muchos han fallecido y no se les puede entregar a sus deudas, sus bonificaciones, porque esta señora se ha impresionado en la medida cautelar. ¡Poder judicial! Los profesores y otros profesores que han salido a mostrar su disponibilidad y su rechazo y su lucha permanente por este abuso. ¿Qué le pide usted a la justicia, señora? ¿Qué le pide usted a la justicia? A quien levanten la medida cautelar y trabajen con justicia, porque el CERAS lo exige. Es una inscripción de bienestar social que hasta ahorita no les dan vigencia de poder a nuestros dirigentes. Si queremos que se levante la medida cautelar que ha presentado la señora Tiófila Andrade. ¿Cuánto tiempo ya usted viene reclamando este derecho? Hace más de dos años que estamos en esto. Por culpa de ella nomás, dos años la dirigencia no tiene vigencia de poder. Fuera de eso, nuestro CERAS se fundó para hacer el bien a todos los socios. Durante la pandemia no se ha podido hacer ningún apoyo a los socios que lo han necesitado. Por todo eso estamos pidiendo al Poder Judicial Injusto que saque a favor de otras personas porque tiene familiares ahí. No hacen las cosas con justicia, porque la directiva ha presentado sus documentos, todo en regla, pero no hacen caso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!